Bienvenidos a Quebrando la Inercia en este nuevo año En el podcast de Te Dejagua Porque yo tengo que resignarme y decirle a ustedes que Díganle a este podcast como le es su maldita gana Y por lo visto su maldita gana es el podcast de Te Dejagua Yo soy obviamente Te Dejagua Y mi invitado de hoy yo lo quería hacer mucho aquí y ya lo tengo Manuel Yabra Gracias por invitarme Te De Mierda Un placer para mí verte aquí Bienvenido a la República Socialista Soviética de mi podcast Si comienzas a hablarme de vainas políticas ya tú sabes que lo que voy a decir es una verse disparate Es una nueva temporada Yabra ¿Por qué tú me dices Te De Mierda? Yo siempre he pensado que el cariño comienza cuando se pierde el respeto a la otra persona Mientras yo mantengo una formalidad contigo quiere decir que te tengo una distancia ¿Tú entiendes? Te tengo una puerta cerrada en mi mundo ¿Tú entiendes? Una vez que ya yo comienzo a insultarte eso quiere decir que ya tú eres mi amiguito Entonces desde que un día yo dije Te De Mierda Un par de gente se rieron y yo dije bueno Ese es mi amigo Te De Mierda ahora Entonces cuando tú le faltas respeto a alguien que dice ¿Qué confianza de ellos? Exacto Ya tenemos confianza ya puedo hablarte mal No que los hombres realmente Es mi manera de mostrar cariños No 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 y todo es como que no entiendo porque tú ves que nosotros están los hombres hablando Y se dicen de todo Y dicen de que diablo loco ese tipo es genial Sí por eso es que El tipo me cae más bien que el diablo Por eso es que eso es la sororidad entre las mujeres no besitietas que no se entren a galletas Para darle beses como amigas ¿Tú entiendes? Todo el mundazo la trompa y quedamos amigos Claro Si yo comienzo a hablarte a ti bien y halagarte todo el tiempo Tú no vas a sentir algo raro como que ¿Qué es lo que le pasa a este tigre conmigo? Loco ¿Tú sabes quiénes más se llevan bien? Dos mujeres que eran rivales por un tipo y terminaron las dos pariéndole al mismo tipo Se hacen amigas en contra de él Es bastante fácil Pero eso es temporal Las mujeres de nuestros abuelos Seguimos Está chulo esto a ti Aquí te dejago Muy álbum No no loco Acabas ya media Muy duro Un estudiazo Tú eres loco Felicidades No gracias No era a ti te dejago esta parte Lo de felicidades fue a Ah la felicidad de a ellos yo me la cojo a mi también Ah bueno pues felicidades para los dos entonces Y La razón por la que yo te traje aquí Uno porque yo quiero hablar contigo Me encanta hablar contigo Dos Me encanta Paso un resumen Tú eres tanto perro Tú te dedicas a la comedia Sí Pero también tú produces comedia Y también tú eres podcastero Sí El círculo completo Del cliché del comediante Del 2018 Pa' acá La Tengo todas las Todas Yo creo que tengo dos Por ahora tiene dos Sí No tú tienes una extra Tú haces Memes informativos Digo no le vamos a decir meme A la mierda esa que tú haces Pero Esta vaina contigo Que yo no soy meme Yo no dije eso Pero ¿Cómo se le dice esa mierda? Tú haces post informativo Con comedia Haces un meme De vez en cuando Jode con meme también Mi abuelita le va a decir Mi mamá le va a decir meme Y todo el mundo le va a decir meme Ahora como tú quieras definirlo Y eso es personal Imagínate tú Tú estás luchando con algo veo Todo el tiempo Digo quebrando la inercia Este es el podcast Este es de Jagua No soy memero Gracias bro Gracias Ponte como Tu maldita gana Este es de Jagua Le voy a cambiar el nombre también Tú eres Transmeme Eres tú Tú haces eso Pero no te identificas Como aquello Está bien ¿Cómo tú te identificas entonces? Instagram Y ¿Y qué tú? Eso es peor Que sea memero ¿Quieres ponerte influencer? No loco eso es peor Tú eres loco A mí no me No te gusta que te definan No me gusta que me definan como influencer ¿Cuál título es el que más te gusta? ¿El de stand up? Loco yo no O sea Sí yo lo veo como Como comediante de stand up Porque ahora mismo Actualmente Actualmente Yo le estoy dedicando ¿Qué es lo que están tocando aquí? Hay alguien tocando Hay alguien tocando Tú supiste que las mujeres no Se devolvieron Las mujeres se devolvieron Y no cerraron Lo primero que le dijeron que hicieran Fue que cerraran la puerta Del maldito estudio Y no la cierran Yo estoy siguiendo la vaina igualito Tú has grabado igualito Yo he grabado más de 120 episodios Yo sé Y yo edito muy poco Podemos seguir hablando Todo lo que tú quieras Jabra Explícame tu apellido Explícame Explícame ese maldito apellido Jabra no es mi apellido Mi apellido originalmente Debió de ser Minasian Mi familia Mi bisabuelo Fue Armenio Y contra la guerra Se escapó en un barco Y llegó aquí pensando Que era Cuba Como por dos semanas Y cuando llegó Le preguntaron el nombre Y él dijo Su nombre era Citraq Jabra Jabra era su segundo nombre Citraq Jabra Minasian Name Todos los armenios Terminan en Ian En Ian Como mi ídolo Kim Kardashian Y cuando él dijo su nombre Le dijeron Donde sea que te lo dicen Dijo Ok Usted se llama ahora Manuel Jabra Y mi abuelo dijo Ok Entonces Jabra es el segundo nombre De mi bisabuelo Pero todo el mundo Se quedó con eso Pero originalmente Deberió de ser Minasian Que en verdad es Minas Ian Eh Hijo de O algo así No sé Es como Johnson O cuando tú le agregas Allá Lo Anderson Eh Rodríguez El hijo de Rodrigo No me sabía esa Pero allá López El hijo de López En el En el norte Para allá En Europa Él En Islandia Por ejemplo Doris Dottir Dottir Eh Hija Y Andersen Eh Paul Paul Andersen El hijo de Entonces lo mío Jabra viene siendo El segundo nombre De mis abuelos Está súper gay Ese nombre también Eh Dice Jabra No está súper gay Porque yo estaba Como que Si ese nombre Definitivamente Tiene que ser En mi ignorancia Obviamente No ese apellido Tiene que ser Ese tipo tiene que ser Arabe Porque ese tipo Tiene barba Y tiene un apellido raro Lo que Y con toda la barba Y toda la vaina Eh Yo no me parezco Casi nada A la parte de mi abuelo Que viene de allá Yo me parezco más A los moras Que vienen de la vega Y después de la vega No sé qué más No hay No hay como Trazar más para atrás Que hay allá O sea yo me parezco A mi mamá Que todo Tanebol Mora de la vega Ajá No de los pollos De la casa mora También conocido como Los moras pobres Los moras pobres Bueno Los moras Esos eran pobres Los moras ricos De la vega Tenían Pollo El tigre se mató En su helicóptero Mi abuelo Se murió de Alzheimer No Tú entiendes No es la misma historia Para nada Sí ok No Lo que pasa es que me choca Que tú digas Que los moras pobres Porque en verdad Los moras ricos Solo de los pollos Ajá Yo no soy el de los pollos Yo soy el de la tienda La de la tela El nieto de Doña Irma De la tienda Que se quemó Los otros días Coño Ya va No es mentira Es verdad que se quemó De la tienda Que se quemó Los otros días Ya en el pueblo No Y tú Pero Loco Dime tú Que Persona de mi edad Todo el mundo Fue con su abuela O su mamá A Casamora A Casamora Sí Mi familia entera Trabajo Bueno Si trabaja Con la industria textil En su gran mayoría De parte De madre Y de padre Los dos trabajaron Lo que fueron Fábrica Uniforme Tela Y yo Tuve Que duró un tiempo En eso Y me salí Para comediante Pero De satre Dique satre Ey 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 Había gente Que me Ey 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 Te la cobraste Perdón Oye se la cobró Atento Yo par de veces Decía que yo era Como satre Productor textil Yo fui diseñador De moda En verdad fue Productor textil Vino después Cuando comencé A ser uniforme Y vaina Y diferente Pero O sea loco Mira a principios De los 2000 Todo el mundo Quería una bermudita Bad boy Eso era mi papá Mi papá Era que tenía La bad boy aquí Ya Si Tú lo dices así Pero tú eres un pedazo De historia Andante Bueno Fue la marca Que más se vendió Localmente Como Ropa Y marca aquí Que también Fue la marca Que más apoyó Casi una Totalidad Lo que fue El cable En este país Toda la competencia Los primeros patrocinios De cable Lo dio mi papá En este país Comenzó Hizo algo interesante Que yo Pude vivir Joven Que fue Que antes El que usaba Bad boy No podía ser pobre O podía ser rico No importa Eso lo vendían En cualquier Bain En la sirena Lo que sea Y el mundo De la cable No tiene que ver Con cuánto dinero Tú tienes Es que tan bueno Tú eres No el mundo De la cable Son una balsa De tigre De granado Realmente O sea No había diferencia El único Que no está De granado En monte Cable Tony Hawk Tony Hawk Lo acaban de operar Como de una cadera Sí Tony Hawk Tony Hawk Se operó El problema Es que Los problemas De Tony Hawk Ahora mismo Son La crisis existencial Que él tiene Sí Se nota Que está pasando Por algo Está viejito Ya Lo que Que a un nivel De que Tony Hawk Está a un nivel De que la gente Lo recuerda Pero más o menos Te ha visto Lo que él sube Dique Que tú te pareces A Sí Logo Dique O sea Enseña su documento En el TSC Dique Mierda Tú te llamas Tony Hawk Como Tony Hawk ¿Tú sabes Con quién se casó La hija de Tony Hawk? Con Creo que fue Con la hija de Corco Bain El hijo de Tony Hawk Con la hija de Corco Bain Con la hija de Corco Bain Oye que me declaró No loco Eso es posiblemente La boda De la nostalgia Sí Esos dos hijos Son la nostalgia De mi juventud Como quien dices El otro día Estaba el director En el trabajo mío Y puso a todo lo que da It smells like a teen spirit Lo que se oye En el pasillo entero ¿Es verdad? It's loco full Yo no puedo oír esa canción Y cuando me preguntaban Colco Bain tampoco Y cuando preguntaban Y cómo Loco ¿Y cómo se llama esa canción? Y yo Oh se llama Copetazo al espíritu joven Bien Muy bien Tú sabes que posiblemente Colco Bain no se hubiese matado Si no hubiese sido Por esa canción ¿Verdad? Dicen que él no se hubiera matado Si no porque Corny Love No lo mata primero Pero dice que Que eso iba a pasar Como sea La gente culpa a Corny Love De que él sea ambicioso No Que volvimos Volvimos al mismo tema A Corny Love le cayó El mismo tema Del síndrome de Yoko Ono Si Hablando un momita Que todo el mundo Culpa a la mujer De la desgracia Que le pasan al tigre Si Pero La gente siempre tiene que buscar Una cara Conocida Para Para echar la culpa Por ejemplo Mi comediante favorito Patricio Neil Dice que Grande Grande Si Si él Los blancos Tuvieran una cara A quien culpá Los negros No tuvieran tan racita Contra toditos Porque En Alemania Hay una cara A quien culpá De lo que pasó Pero como en Estados Unidos No eligen uno Pues lo odiamos a toditos Diablo Si La gente La gente en Alemania Tiene Problemas Con ciertos pintores austriacos Si Maldita que no llegó ahí No Me dio pájaro Cierto Cierto Pintor austriaco Rechazado de la escuela Rechazado de una escuela Tienen que dejarlo pintado Le salía mejor Lo que pasa Oye el problema Él tenía Yo vi varias pintoras Del señor ese Que no puedo mencionarlo Por asuntos de verdad Porque hay un tema Habla Y lo difícil De Adolfo De Adolfito De Adolfito De Adolfito El tío Adolfo El esposo de Anita No 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 De Frank El tío ¿Qué fue? ¿Qué pasó ahí? El tío Adolfo Los edificios Le quedaban buenísimos Pero La La anatomía Horrible Entonces tú ves El edificio Una vaina Una vaina durísima En el paisaje Y tú ves La gente Toma el drama Ok ¿Qué pasa? Le recomendaron Eh Loco Mira Pero Ve arquitectura Que eso es lo que te conviene A ti Que tú pintas la gente Malísimo ¿Y qué pasa? Que para tu vida Arquitectura Tú tienes que terminar Bachillerato Y el tipo dijo No vayas a parliarlo Mira y se dio duro Instalando hogar al final No No Es Es Cada quien Descubre Para los que A veces tarde Si no era duro Con Tú sabes Hablando de vainas Para los que uno da Que tú tuviste La industria textil También O algo que tú fomés ¿Cómo fue tu paso Por la Por la industria textil Ya que estamos Explorando un poco Tu vida La industria textil Eh Mira Uno de los miedos Más grandes Que yo siempre trabajo En el stand-up Y en toda la vaina Que estoy pendiente Es vivir mucho tiempo Dedicándole tu vida entera A algo que Lo estás haciendo Con la motivación Incorrecta Y Pasaron una cosa Anteriormente Pero cuando llega A mi parte A la A lo textil Yo no Quería Yo no O sea No me interesaba Pero me vi En un momento Donde cualquier Cuando tú Estás muy vacío Por así decirte Cuando alguien te aprueba O te dice que tú eres bueno En algo Tú te olvidas Lo que sea Que tú quieres Y la aprobación Te llena ese vacío Donde tú quieres Bueno Pues tal vez Para esto que yo doy Y Pasó con eso Yo Mi papá Tiene una fábrica De ropa también Y a mí se me quedó Yo viví en Miami Y cuando vine para acá Dejé toda mi ropa Allá Y decidí salir Con una tipa Y yo no tenía ropa Mi papá tiene una fábrica Y aquí no vendían la ropa De como yo la usaba No había llegado a esa moda Por así decirlo Yo tenía como 20 años Y agarré un pedazo de tela Saqué un patrón El pantalón Me lo puse Para salir con una tipa Y par de pana Me vieron el pantalón puesto Y me dijeron Loco ¿Dónde tú lo conseguiste? Yo estoy loco Por unos pantalones de esos La compra por internet No estaba tan allá Y Me pidieron uno Y cuando Lo vendí Lo vendí a 700 pesos A David Maller Nos conocimos ese día Que el esposo de Nashla Y él me compró Tres pantalones de esos Y cuando yo vi Que me pagaron Por hacer algo Que yo había creado Me llenó mucho Y yo dije Esto se siente Ah pero Yo estoy ganando dinero Por algo que yo creé De cero Que me inventé yo Yo quiero seguir Buscando este sentimiento Entonces comencé Y me metí En la industria textil Obsesionándome Por aprender Porque no fui A ninguna universidad De eso Entonces todo lo mío Era observando Yo soy muy curioso Y soy muy obsesivo Con lo que me coja Y comencé a meter Manos ahí Todos los días Y pasé de pantalones A chore De chore A camisa De camisa A camisa A manga corta A jack Que no sé qué Y comencé Y comencé Y comencé a explorar Más eso Sin embargo Mi experiencia Con eso Llega a un punto Donde esa motivación Se acaba Y a mí se me acabó Y ya yo no quería Seguir haciendo ropa Pero Que para mí Esto es la cosa Muy importante Que he aprendido Tú no quieres O sea No se lleven de mí Esta es mi historia Pero tengan como Observen bien Si le está pasando Algo parecido Donde tú comienzas A darte bueno Y a darte a conocer En algo Que no necesariamente Es algo que tú quieres Y a veces tú lo estás haciendo Porque nada Porque tú haces esto Y te dijeron Que tú eres bueno Pero tal vez ¿Tú entiendes? Tal vez tú no Quieras hacer esa vaina Entonces La motivación Así se fue acabando Donde Yo no quiero Seguir haciendo esto Yo sé que yo tengo Las facilidades Yo sé que tengo Los conocimientos Tengo todo alrededor Que indica que yo Tengo que hacer esto Mi papá Mi mamá Mi tía Mi abuela Mi abuelo Todo el mundo hace esto Pues entonces Yo tengo que hacer esto Y parece que soy bueno Porque estoy viendo Los resultados Pero hoy hubo un momento Donde se acabó Ya yo no quería Seguir trabajando en esto Pero ya yo estaba metido Ya yo tenía una marca Y Poco a poco No me estaba sintiendo Contento Con Día a día Tener que trabajar Y levantarme A lograr algo Que yo Ya yo llegué a un punto De autoengaño De que sí A ti te gusta esto A ti te gusta esto Y no era verdad Y Me jalté Y decidí No hacerlo más Nunca En mi vida entera Y he vuelto A hacer par de cosas Yo me hago toda Mis ropes Esta camisa La hago yo Y eso Pero no me metería Porque tengo la facilidad De hacerme una Pero yo no me voy a levantar Temprano a hacer esto Esta bonita esa camisa Gracias Esta bonita esa camisa Te queda Te queda Hermosa eh Gracias Después explicamos La simbología Ok Y esa es mi experiencia Aprendí muchas cosas Creo que sé Más de moda Que cualquier persona Aquí En el ámbito total De lo que es la moda Porque yo trabajaba En una fábrica O sea Yo me la pasaba Empecé 10 años Buscando tela Buscando botones Jodiendo con máquina O sea Yo hice el trabajo entero No era de que sentaba Hacer unos dibujitos bonitos A ver Quién me lo iba a hacer Lo fabricaba yo mismo O sea No yo mismo una máquina Pero era mi fábrica Donde yo tenía que estar presente Y yo mismo compraba mi tela Y ya yo me sabía Todo lo de la tela Y eso Le fabriqué a más gente A marcas que todavía están Aquí Comenzaron fabricando conmigo Y le dio ese servicio Por mucho tiempo A mucha gente Que intentaron sacar su marca Hasta que dije Yo creo que dure un año más vivo Si yo sigo haciendo esta vaina Y Entré un periodo medio oscuro ahí Pero yo tenía cliente Y tenía que seguir viviendo ¿Te entiendes? Hasta que llega lo del stand-up Y ahí ya todo Cambia a feliz ¿Tú querías preguntar algo más sencillo? ¿Verdad? No No porque es como que Guau loco Es como ¿Tú recuerdas? No Es que tú no viste el El reboot de Vacation No Yo te había mencionado Yo me acuerdo el de Chevy Chase Más o menos No que el reboot Con este pano Que ellos buscan Infiltrarse Infiltrar Smuggling O sea Smuggling Traficar Es donde Buscar Traficar a México O sea Traficar de México Para Estados Unidos Un saco de marihuana En un RV Esto es We Are The Millers Eso es We Are The Millers Eso es We Are The Millers Claro Eso no es Vacations No es We Are The Millers Vacation es Chevy Chase Con su familia Y llega al sitio Y el sitio está cerrado Miñe Miñe ¿Quién es esa nueva Vacation? Ese We Are The Millers Excelente película Ese es Jason Sudeikis Con Jennifer Aniston Jennifer Aniston Y el malo Que ellos están buscando Para entregarle la droga Es Pablo Chacón Sí Así se llaman Siempre se me quedó Pablo Chacón ¿Cómo? ¿Qué nombre más? Pero Chacón O sea que es una parodia Al Chapo Hola Me imagino Que tiene que ser algo por ahí O sea Un drug law mexicano Muy estereotípico Ok Entonces Volviendo We Are The Millers Que es donde él Trata de disfrazarse De papá Coño Que él le cuenta Toda una historia Todo lo que él tiene que ser Pélame así Pélame Él da una descripción Que me guíe de la vida Y que mira Yo quiero El dile dice Que Esta es la pelada Que tú quieres Y le dice Exactamente Porque era como que Loco yo quiero una Una vaina De un tipo rutinario Que estás harto De su familia De sus hijos Que se yo Que estás harto Su jefe Que no quiere coño De nada Que tienen que Le va a hacer temprano Loco Hasta reunir El valor Para volarme Para volarme la cabeza El tipo Dijo coño El tipo dijo coño Can relate Sí Sí Le enseña la pelada De él Este Este es la pelada Este es la pelada Este es la pelada Es dura la película Y pasa Claro Claro Yo lo viví como Dos o tres veces Antes de ahora De esa Ese era el miedo mío El miedo que representa Ese tipo En esa película Tu miedo Tu miedo Era casarte Y Sí El miedo mío Básicamente Lo que yo no quería Tener una vida normal Yo no quería Tener una vida normal Desde que yo tengo Uso de razón Desde chiquito Se comenzó a notar Y Para mí Ahora mismo Acordándome Yo era un carajito Como aperísimo Pero O sea Si ahora mismo Lo conozco Yo dijera Déjense muchacho así Tranquilo Pero No era socialmente Aceptado Ni en el colegio Ni todo Caías raro Caías Me lo dices O me lo preguntas Claro Y No Yo en una parte Tuve que renunciar A muchas vainas Que me gustaban Para poder Madurar Por así Y encajar En una sociedad Y funcionar Y Me rendí A una edad Donde Comencé a hacerlo Pero igual Como te digo La motivación Te dura poco Cuando es la errónea Yo creo Al menos que tú Sea muy duro Engañándote O tengo una crianza A la cual tú nunca Cuestionaste tu vida entera Yo me la pasé Cuestionándola Desde que me acuerdo Y Hubo un momento Donde Llega ya Que no Loco No No puedo seguir así Y todo iba para allá Entonces Tú sabes Yo comencé a vivir Como una doble vida Digamos Donde yo Me presentaba De una forma Ante un grupo de gente Pero en la noche Salía Y era A desbaratarme Bebiendo Y jodiendo Y tripeando Y eso Y después Yo iba a casa De la papá De mi novia Tú sabes Y Igual No lo pude mantener Lo mantuve Por un tiempo Esa máscara Por así Que la Mucha gente La vive Pero yo Como que siempre Estuve consciente De eso Mi deseo De no vivir Una vida Normal Era demasiado Grande Y Un día Eh Diciembre 2020 Me jalté Me jalté Gravemente Y Dije yo Se acabó esto Yo Voy a hacer Lo que yo De verdad Quiero hacer Era Comedia Si yo comencé A revisar Me senté conmigo Par de días Analizé bien Y Decidí como que Yo no puedo Seguir viviendo Con un propósito Tan Claro Y levantándome Todo día Y no trabajando Para eso Hay gente que Puede Y Diría lo envidio Pero No Donde Nada La vida Lo está viviendo A ellos Por así decirlo Y yo No quería Y yo me acuerdo Que de chiquito Yo no quería eso Yo me acuerdo Que chiquitico Yo como Con 15 años Yo escribía De siempre Y Yo escribía Canciones Que así Escribía cuentos Escribía poesía Y ganaba en los colegios Y toda la vaina Y yo le dije Un pan a mí Una vez a Pedro Pedro Era como medio Un relajo Dije Tú sabes que yo Si llego a los 20 Y estoy trabajando Dije Como esta gente Así Yo me mato Y nosotros Nos reíamos de eso Pero yo me acuerdo Que yo Lo sentía eso O sea Yo estoy muy presente De que la vida Se acaba Y que todo Y que un regalo Y todo eso Como lo quieran poner Pero para mí No era suficiente Levantarme Y estar agradecido De que tengo Una familia Estoy agradecido De que para mí Eso no era suficiente Mi gana de Hacer algo diferente Y me era Dar un mensaje Que era Siempre ha sido Como la motivación A gente Que tal vez Está pasando Vain igual que yo O pienso igual que yo Y el sistema educativo El sistema De la psicología Y toda la vaina Te llevan Que no Que el niño bueno Es este Que va por aquí Para mí Por ese camino Del niño bueno Me pesaba demasiado Y me tenían Una tristeza Grandísima Porque Yo creo que Si tú no tienes Ningún tipo de talento Que fue lo que a mí Me pasó Yo quería ser De una forma Yo quería Estar en una tarima Yo quería Darle algo a la gente De lo que yo pudiera crear Que me lo dio un poquito La ropa Pero no fue suficiente Pero yo Honestamente No tenía ningún tipo De talento Para hacer Ningún tipo de música Pero el único arte Que yo conocí Era música Cuando yo Encuentro Lo que es El stand up Ahí Fue como Espérate Esto se hace ¿Qué es esta vaina? Y yo dije Esto si es lo que Yo quiero hacer Y en esto Yo soy bueno Yo no tengo que cantar bien Yo no tengo que tocar Un instrumento Y exactamente Vamos a quitar La parte de la música Vamos a quitar Toda la parte La cual yo no puedo hacer Esto es solamente Un micrófono Y yo hablar Y usualmente Hacer a la gente reír Que era lo que yo siempre hacía Desde siempre Lo que me metió en problemas Y era lo que más me gustaba De mí mismo Es que yo podía Hacer a la gente reír Como la podía hacer Encojonar Ese poder Arriba de la gente No arriba Ese poder Que tú dices Yo soy relevante Aquí Había niños Que estaban en el colegio Que yo ni me sabía Su nombre Que sacaban su nota buena Y su mamá se lo aplaudía Y le hacía su cumpleaños Esa vida Loco A mí Desde chiquito Me parecía una mierda A mí me Ponían de castigo Y yo decía Que ah Pero me pusieron de castigo Por esto La semilla Loco Pero ven acá Sí Yo era así Y me gustaba Me gustaba mucho En lo que yo podía representar En un grupo De un colegio Yo A mí me votaron De un colegio Me votaron de otro Y después En el último colegio Hice mi último año Y Teniendo una semana En el colegio Votaron por mí Como presidente del curso Yo tenía ese carisma Y me gustaba Ahora Si me hubieran puesto Presidente Lo hago como Trump Yo decía Yo no sé qué yo hago aquí Yo no me quería ganar Yo no me quería ver Si yo podía hacer esto Pero me gustaba mucho Ese carisma Y esa capacidad De hablar Y de meterme Como en problemas No por decir algo mal Sino por los cuestionamientos Que yo tenía Yo me acuerdo Que una vez Me daban el mismo día Biología Y me daban religión Y yo llegué Del diablo Sí, yo llené Todo el examen De religión Con la respuesta de biología Y llené toda la biología Con respuesta de religión Tal y tal vaina Dios lo creó Y yo me Y yo agarré Y yo agarré Y yo me puse Yo estudié Para hacer eso Pues yo sabía Que el examen Cuatrimetral Me tocaba Al mismo día Yo estudié Para cambiar Las respuestas Y después Hace que los dos profesores Me aplicaban Porque yo saqué Mala nota Me llevaron a la dirección Y yo decía Bueno, que ustedes Me tienen confundido Porque uno me dice A mí que Dios Y el otro me dice Que el Big Bang Entonces Pónganse de acuerdo Entre ustedes Porque eso fue lo que Ustedes me enseñaron aquí O sea, si tú me lo permites Si tú me lo permites Eso dije yo Tú eras Tú eras Eso pensé yo Cuando lo hice La profesora no pensó Lo mismo Lo que hicieron fue Comenzaron los problemas No comenzaron los problemas Se fueron Sumando Los problemas De que O sea, cuál ¿Por qué tú simplemente No llenaste el examen? Y yo decía Yo me pareció Más divertido Para mí Hace esto Y deja que ustedes Se embrujaran Por puro gusto Lo que eso está perísimo Porque los profesores Se quedaron Como que Yo dije Bueno, el problema Te entre ustedes dos Porque ya no meto Ese examen entonces Si tú me ponías ahí Al profesor de religión Que no es lo que tú Me estás enseñando Entonces tú me estás Hablando mentira en la clase Y yo estoy perdiendo mi tiempo Yo lo hice en verdad Porque yo quería que Quitaran religión de la clase Y esa fue mi forma De probarlo A los 15 años Ahora Qué carajito más heavy, loco Sí No, loco Qué carajito más upper Un maldito Henry Kissinger Yo era así Y Me lo fueron No me lo quitaron Porque mira dónde Yo estoy ahora Pero Tuve muchas consecuencias Muchas consecuencias De tener ese tipo De actitud Y porque eso es lo que te digo No era de que yo iba Y le daba una galleta A un tigre No tenía nada que ver con eso Me gustaba Por ejemplo Un ejemplo Un examen Religión era un tema Bastante fuerte para mí Religión Era claro Tú sabes que todo el mundo Habla de los cristianos Aquí en religión Entonces yo hacía mi posición De Buda Y yo decía Porque yo tengo que creer En la religión de ustedes Que no sé qué Me iba por ahí Por la cruzada Y todas las Que tenían que Algo de que aprendí Una religión Y yo iba Por la cruzada Y era Y era provocación Todo el tiempo Pero a mí me gustaba Me parecía entretenido Los amigos míos Me Le encantaba Yo era el tigre Más cool Que había en ese curso Claro No eran ellos Que recibían los chuchazos Exacto Pero no eran ellos Que recibían los chuchazos Mi mamá lo sufría muchísimo Mi papá Mi papá Yo me acuerdo Que la actitud Era como que Coño Pues no Yo no O sea Me gustaba discutir Y era medio difícil Discutir conmigo A esa edad Porque yo Leía de que Nietzsche A esa edad En cuarto En cuarto de primaria Loco Yo tuve que hacer En cuarto de primaria Tú saltas de que Con Hacía o la zaratuz Loco Loco No Yo en cuarto de primaria Era fan de Charles Manson Era Y yo lo defendía Y después en el colegio Hice una posición De que uno de tus ídolos Y llegué como Betido Tú tienes que betirte Uno de tus ídolos Y llegué Yo llegué De Johnny Knoxville Una vez Yo quería Esa era la vida Que yo quería Bueno Johnny Knoxville Sí loco Yo quería hacer Jackass Yo quería trabajar En Jackass Yo no sabía hacer películas Pero yo hacía eso Yo montaba cable también Y yo quería hacer eso Y me dijeron que podía hacer Lo que yo quisiera Sí Johnny Knoxville hizo lo mismo que tú Y después llegué En una Como Charles Manson Johnny Knoxville hizo un degree Loco Él es científico Y dropeó Al último día Ah bueno Yo vi esa vainilla No pero el tipo Es una carrera entera Y dropeó Al último día Yo me acuerdo Que joven O teenager O lo que sea Yo veía la vida De esos tigres Y decía Esos tipos Viven la vida Haciendo eso Entonces Yo siempre pensaba Yo vi Fight Club ¿No? Si tú viste Fight Club Y todo Y todo Y todo Y todo Yo dije Tú mecla Que yo veía Fight Club Seis Te estoy hablando De tres veces al día Por lo menos Tenía el libro Me lo leí como cuatro veces Y mecla Leí eso Que descubro Para ese tiempo A George Carlin Entonces Se te mecla Eso era Toda mi influencia Era eso Después comienzo a conocer Que es Bill Hicks Toda esta vaina Y esta cabeza Está Oyendo Leyendo vaina De Nietzsche Con vaina Después comienzo Hoy a Tul La letra que escribía Maina Y no te estoy hablando De que yo lo oía Que yo llegaba a mi casa Y me la pasaba El día entero En esa vaina Y no A veces no Buscando la letra Buscando en una página Dica el significado Y Ya pero tú sabes que Consumí Comenzando con Consumí Fight Club Ajá De esa manera A nivel que tú A nivel que tú lo consumías Podía salir Muy muy bien O muy muy mal Por suerte El tiempo dirá Creo que hay mucha información Porque la cosa con Fight Club Es no entenderla Y no entender Fight Club Lleva gente A cierta cosa Bueno Yo la entendí A la edad que yo la vi Con todo lo que yo estaba consumiendo Y lo que estaba viviendo Yo sentía Que aunque yo no tenía La aprobación De los profesores O de mi papá O de mi familia Había algo más grande Dándome la aprobación Que era una película ¿Entiendes? Entonces a mí no me importa Nada lo que piensen Porque ustedes Ustedes vieron la película Ustedes no saben más que él ¿Entiendes? Y yo me volví No me volví Pero en mi cabeza Yo era una especie De Tyler Durden Así como Y eso era lo que yo Yo veía esa vaina Me llegó demasiado A la edad que tenía Y fue una influencia Demasiado grande En Tommy Vine Entonces tú Te acuerdas Project Mayhem Todo eso venía Como con Entonces yo tenía Como un Una especie De trato Conmigo mismo De no te dejes Joder de la sociedad Haciendo lo que te están Pidiendo por hacerlo Hasta que llega La parte de la necesidad Ya económica Ya yo estoy grande Y tengo que ir Soltando esta actitud Para ir convirtiéndome En algo Lo cual yo detestaba Y convirtiéndome Poco a poco Teniéndome Mi salidita De vez en cuando De lo que me tripeaba Consumiendo Lo que yo veía Pero yo me jalté De ver Toda esta gente Viviendo La cosa Que siempre me gustaron Y yo había Renunciado A eso Y Eso te Mira la vaina Yo creo que el peor Sentimiento que tú Puedes tener Y ver a otra gente Lograr Los sueños tuyos Es Para una persona Como yo Porque si yo estoy Encaminado a ese sueño Y tú lo estás logrando No No Yo estoy feliz Porque me deja dicho Que yo se puedo Lograrlo también Pero cuando yo Todos los días Lo que estoy Edique Comprando tela Y doblando pantalones Y yo lo que quiero Estar en totalmente Otro sitio Y no es que Que todo el mundo Tiene así Porque yo vengo De una familia Pudiente Donde yo podía elegir Y yo veniendo De una familia Pudiente Con una educación Pudiendo elegir Elegir Irme por el camino De lo que yo Menos quería Para comenzar A evitar problemas Y a mí me dolía Mucho eso Porque yo sentía Que me había Traicionado A mí mismo Por 10 fucking años Por 10 años Y el niño Este que me caía bien Yo siempre tengo Ese contacto Con mi niño interior Y vaina Era como que Siempre había un Te fallé Hasta que un día Yo dije Yo no puedo vivir Un día más Sin trabajar Por lo que yo quiero Ahí viene Mi primera Gana de Fue un diciembre Loco Fue como un 25 de diciembre Yo dije En enero Se acabó Y fui Y subí a un Fui a un open mic Comedy club Plaza Central Y yo no sabía Cómo era Y Yo fui Y yo O sea Me sentí súper desubicado No sabía Cómo era la temática Había una hermandad rara Yo no sé quién era Comediante y quién no Yo no conocía Un comediante En este país entero Que no fuera Carlos Sánchez Y yo iba a levantar la mano Para apuntarme en una lista Y me dijeron que Que no Que era muy tarde Era a las 7 y media Y llegué como a las 8 y media Tú sabes que yo pensaba Que el escritor Llegué tarde Estaban apuntados todos Y me quedé un rato Donde Los vio ustedes Ser una mierda Todito ustedes No exactamente Los tigres que están ahora mismo Haciendo comedia contigo Incluyéndome Papá Eran unas Éramos Claro Unas Eso era el open mic De verdad Cuando yo lo vi eso Vi que No me acuerdo De par de gente Había velas Creo que había dulcitas Y no sé si vi a otra gente Más que subió ese día Y yo dije Mierda Los tigres son malísimos Yo voy a hacer un monstruo aquí Yo vengo la semana que viene Ajá Yo estaba Yo no sabía que había que escribir Los chistes Antes de subir Y yo dije Yo voy la semana que viene Dos días después O sea Cuatro días antes Cerró el país Completo Y yo dije Mierda Por fin yo decido Seguir los sueños Que yo quiero Tani Tú fuiste en diciembre 2019 Ajá Eso fue Yo estaba confundido Sí Yo ven acá Tú me dices diciembre 20 Voy a leer No, no, no No Yo nunca subí en Diciembre 2019 Ajá Y ya entonces Enero 2020 Tú subes Por primera vez No, no Yo iba a subir una semana después ¿Qué día comienza la pandemia? En marzo En marzo Ok, perdón Entonces en diciembre 2020 Piensa 15 de marzo Espérate 2019 Ajá Yo agarro Y digo Yo voy a subir Y comienzo A escribir Lo que voy a decir Ok Lo tengo listo Como en 7 días Y Conoco a Humberto De Full Metal Diabra Y él me dijo Yo dije O sea Yo comencé a ver Cómo era que estaba funcionando Yo consumía mucho podcast Y mucha comedia Para ese tiempo Sí, porque antes de comedia Tú No, yo estaba metido Consumiendo comedia Como un desgraciado Y con tu podcast El podcast viene Como diciembre 22 Porque Humberto Yo dije Yo quiero hacer un podcast Y Humberto me dijo Ah, yo voy a comenzar un podcast Y me dijo Tú quieres ir a grabar uno Y fui A grabar uno Porque yo decía Que todos los comediantes Que yo consumía Tenían un podcast Y Y subían a Tarima Entonces yo me la pasaba Oyéndolo a ellos En un podcast Y eran comediantes Podcast sin comediantes Podcast con comediantes Eh Iban de De la mano Entonces Antes de subir Yo dije Voy Voy a sacar un podcast Y comencé con el podcast Eh Marzo ya Eh Entonces digo Ya tengo el chiste Yo tenía el chiste Hace muchísimo antes Eh Yo conozco A Faisal Y Faisal Y Faisal me dice Ven yo te voy a llevar A hacer comedia Porque tú me tienes alto ya Y ¿Cómo era que tú lo tenías alto? O sea tú lo tenías alto Contándote Contándole que tú querías hacer comedia Lo que yo estoy me he enredado ahora Porque es que yo no subo en marzo Yo subo en noviembre Del 2020 Del 2020 Del 2020 Pero eso fue Yo fui Cuando el comedy se mudó a Blue Mall En marzo Es que yo Eh Casi subo Una semana antes En un open mic Y después Es que yo decido subir Tengo que esperar Noviembre 2020 A yo A yo volver a subir Y eso me dio tiempo A mí me hace varios podcasts Ahora me acuerdo Hice varios podcasts Esperando que el comedy Abriera Abriera Y ahí comencé A escribir muchísimo material Y a Hablar mucho de stand-up Más que todo Y yo lo decía en el podcast Y voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a subir A Humberto Y cuando abrió No sé Abrió el comedy En Blue Mall En Blue Mall Mira que Que me pasó algo parecido Porque Si era la pandemia Y yo Estaba decidido Loco A O sea Yo dije Ok voy a crear este proyecto Porque yo estaba loco Porque abrí el comedy Y tenía que probar Que yo no era una zica Porque Porque es verdad A ti Te cerró La pandemia Con ganas de hacer chiste Si ¿Sabes cómo me cerró la pandemia a mí? La pandemia a mí me cerró Con una apertura a Carlos Sánchez Que yo jocie Sin Espérate ¿Cómo fue? La pandemia a mí me cerró Estamos hablando de que Antes que cerrar Tú hiciste la apertura a Carlos Sánchez Si Ajá 10 minutos callados de silencio Loco Eso fue un decule Ajá Eso fue un decule diabólico Loco ¿Por qué? Por estar usando Shortcuts Todo lo de nosotros Por estar usando shortcuts Si O sea Que si lo voy a hacer Fuá Deculadísimo Y adivina qué No hay redención ¿Por qué? Cierra la vaga Ok Tuve Que Mamá Hacerlo al ejército Los 40 negros Loco Trancado Wow Wow Se oye delicioso Dame decirme Pero Coño Crear esta vaina Encontrar La comedia Que yo quiero hacer ¿Sabes cuándo yo encuentro La comedia Que yo quiero hacer? Claro Si quieren el 20 Busquete la historia De Luis y K Cuando cambia 15 años de comedia Voto todo su material Para hacer lo que él quería hacer En Yaabres y sus amigos Que yo encuentro Lo que yo quiero hacer Ah sí El diablo El diablo Él te trajo Para decirte esto Estamos hablando No No es eso No solo eso Sí, sí Y estamos hablando Que eso Yaabres y sus amigos En mayo del 21 Y ya no estamos En Blue Mall No Estamos en Acrópolis Sí Esa parte Lo que pasó Fue que yo subo Mira Yo subo El noviembre 25 2020 Y yo estoy Comienzo a hablar mucho Con Bella Break Con Isabela Para que me explique Como esta vaina Porque yo no me he ido A un open mic Cuando yo subí Por primera vez El chiste Tú cogiste al comediante Que menos sigue las reglas Oye El punto fue que Yo hice mi primer chiste Y más de loco Y yo soy La gente dice Esto es una competencia Yo soy el tigre Más competitivo que hay A mí no me importa Y yo me quedé A verlo todito Y yo dije El que más hice Este día fui yo Y esa vaina A mí me Volvió a Se volvió a sentir Un Aquí es Que yo voy a estar Se jodió Esta mierda Aquí es que yo estoy De ahora en adelante Ya yo sé Lo que voy a hacer Y esto es lo que yo voy a hacer Para toda mi maldita vida Desde el primer open mic Que yo fui Yo lo sabía Yo fui el primero en subir Me acuerdo perfectamente El chiste que hice Y todo Que el chiste La tipa de la sin pierna Ajá Y yo dije Se jodió esta mierda Yo voy a ser mejor Yo no tenía ninguna duda En que yo iba a ser bueno Ninguna duda Hasta mi tercer open mic Ahí sí las dudas comenzaron Jajajaja ¡Guau! Cuando ese El tercer open mic El cuarto El quinto El sexto Yo dije Pero ¿Y dónde están las risas Que yo di? Porque yo di una risa Los coos Yo no quería repetir chistes Esta gente decía Que pulas los chistes Yo no quería pulir chistes Yo tenía demasiado material Big mistake Sí Al principio Más o menos Yo agarré Y me fue bien la primera vez Me fue bien la segunda Y yo me quedaba comparándome Porque yo no Esto no fue un hobby Para mí para nada Yo no lo vi Nunca Nunca Lo vi como un hobby Ya desde la primera vez Yo dije Me hice como Déjame ir a una exagerada La primera vez Yo dije Yo voy a hacer esto Como un maldito loco Eso fue noviembre Entonces Después me dijeron Que yo tenía que subir A Hacer comedia Una vez A la semana Por cinco minutos Nunca La había hecho Este historio Yo dije Déjame hacerla Te dejar Dame el Yo no sé dónde me quedé Es que estuvimos cortes Ah bueno Después Me dicen que yo tengo que hacer esto Una vez a la semana Que son en Open Mike Cinco minutos Y como yo me había entregado Tan fuertemente Yo no creo Yo no sé si hay otro comediante Yo estoy seguro que aquí no hay un comediante Que tuvo esa decisión Más normalmente que yo Porque yo dije Ok ¿Qué es lo que me está Estorbando? Yo tenía Un menco media Que quiere decir Que yo había subido De cuatro o cinco veces A probar material nuevo Me había ido dos veces Y la otra vez es mal Y yo dije Miren hermano ¿Qué es lo que me está frenando De yo hacerlo Más y mejor? Lo primero era Que todavía siga trabajando En la fábrica Y mi papá Así que renuncié No renuncié Simplemente no volví más nunca Yo no tenía que renunciar No volví jamás Ese colchón Que yo tengo ahí De dinero Que me entra mensual Por trabajar ahí Está haciendo que yo Te malento Y que esté peor Así que Me lo quité Porque ya era Un trato de que Si yo volvía Para atrás Loco Yo Y no lo digo exagerado Yo me mataba Loco Yo no duraba un año más Ya era Yo estaba Feo Mentalmente Todo se veía bien aquí Tal vez No sé Pero esa cabeza No podía más Y cada vez Viendo cosas más claras Cada vez Sabiendo que había Un comedy club Sabiendo que O sea no hay excusa ya Ya tú tienes el podcast Que lo tiene el comediante Ahí está el comedy club Ahí están tus cinco minutos Y yo comencé a escribir 15 minutos 20 minutos A la semana De material Yo no sé Lo que iba a funcionar Entonces cuando yo llegaba A hacer los cinco minutos No me daba tiempo De probar mi material Ya yo me sabía Todas las reglas De que hay que probar Escribir Pulir Todas las reglas Y la gente me decía Pero repite los chistes Para pulirlos Es que yo no creo Que yo he encontrado Mi voz todavía Aquí adentro No hay un chiste Que yo digo Yo quiero pulir Porque para mí Todito no han llegado Al punto Nítido La dificultad De hacer stand up Lo difícil que Para mí fue un reto Tan ápero Que para esto De que me dieron Para esto tú te tienes Tú quieres ser bueno en esto Tienes que Morir aquí Y esa idea a mí Me encantó Porque yo estaba dispuesto A hacerlo como sea Entonces yo prefiero Hacerlo con algo Que me llene tanto Como esto Y yo sé que cuando yo Lo logre Va a ser lo fucking Más increíble del mundo Entonces ahí yo le digo A Tomás Cierra en el comida de nuevo Y yo dije No por ahora Si fue verdad Y Tomás como a las dos semanas Yo comencé a escribir Y agarré Y Octavio Mi mejor amigo Tenía Estábamos en pandemia Tenía una bocina de esa Y nosotros hacíamos Nos juntábamos Los vecinos de la casa entera Del edificio Se juntaban en el área social Y yo agarraba mi bocina Y comenzaba a probar Todo mi material ahí Y no había nada que hacer Todo el mundo estaba Trancado en su casa Yo llegaba hasta tu casa Como un anguinal Pásame tu micrófono Ven Yo voy a hacer chiste aquí A mí no me importa No me importa Y me entregué así No me importa Nada Voy a hacer todo lo que Tengo que hacer Y después Tomás Sube un post diciendo ¿Qué ustedes creen Si hablo los fines de semana? Y yo le escribo Abre los fucking fines de semana Y él me dice No ya abre Espérate Yo no lo voy a abrir Para open mic Yo lo voy a abrir Para que los tigres duro Hagan su vaina Y yo le pregunté A Isabela Ven acá ¿Cómo es que se hace esto De coger un día? Y me dijeron ¿Cómo era? Yo llamé a Tomás Le dije Dame un domingo Y el abusador Me dio un domingo Como a las 3 de la tarde ¿Tú te acuerdas? ¿Se fue y abrió sus amigos? Sí Y yo dije Sí Sí, pero espérate Fue doble función esa vaina Doble función Y después como a la semana Agarré y tiré otro Y entonces yo hice Yo dije Yo voy a hacer 20 minutos aquí Ustedes hagan el tiempo Que ustedes quieran Yo necesito hacer 20 minutos En tarima Estoy alto de hacer 5 y 5 5 y 5 5 y 5 Los chistes míos son Eran muy largos Porque no sabía resumirlo Y ahí sale Y abrió sus amigos Y ese fue Yo creo que el momento Más feliz de mi vida entera Cuando en 24 horas Esa vaina se llenó 24 horas La boleta estaba 500 pesos Yo vi Que me entraron Como 25 mil pesos Y yo dije No, espérate 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 Yo acabo de ganar dinero De esta vaina Yo no O sea Es indecritible De que Me acuerdo de ese pantalón Que yo hice ese pantalón Y yo dije ¿Alguien está pagando Para algo que yo hice? Y ese sentimiento Que siempre me ha gustado Sorprender Y esta vaina Yo lo hice Con tanta pasión Para que pasara Y después Yo no era tan Amigo de ustedes Pero lo pude compartir Con gente nueva Que a mí siempre me gusta Conocer gente nueva Gente nueva Haciendo comedia Y sentí como que Ah mira Pero yo estoy haciendo Algo por la comunidad también Porque ninguno de estos tigres Tenía donde subir Porque éramos Michael Top Nadie estaba En las otras noches O yo no estaba O varios de nosotros Yo no estaba todavía Ni yo Yo vine a estar mucho A los otros días Y después yo dije Se acabó Y Ahora que me acuerdo Después mi papá se enfermó Y yo tuve que volver Para la fábrica a trabajar Mi papá se enfermó Por dos meses Casi se muere de COVID Y yo tuve que volver A la fábrica Y comenzamos a trabajar Con macarillas Y bata Y una vaina de esas Y yo Se ganó un dinero ahí Y yo creo que ese fue El dinero que yo Más asco le cogí En mi vida entera Porque tuve que volver A trabajar Porque me tuve que hacer Cargo de la fábrica Por dos meses Yo me la pasaba Escribiendo chiste El día entero Yo cogí una llamada Mira cobro Pa y escribiendo Chiste 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 Y esperando ese open mic Y cuando yo vi Que esa iba a ser mi vida Si mi papá se retiraba O sea yo pude ver Otra vez para atrás Que iba a pasar Si yo dejo la comedia Tú vas a terminar En un escritorio Contando tela Y sacando inventario Y pagando nómina Desde que mi papá Se recuperó Y yo le dije Si tuve pensando Que yo voy a Quédame con esto Olvídate Lo puedes vender Ahora mismo Yo no vuelvo A pisar esta fábrica Le he pisado como Tres veces En tres años Después que dijiste Que no vuelvo a pisar Esa fábrica No pero como que Hace par de vainas Yo Hay un PSD PSD Como se dice Cada vez que yo veo Ese escritorio Que está ahí mío Todavía Cada vez que yo veo Hay gente que anda Con ropa mía Todavía por ahí Dije Mira todavía es tuya Y yo no lo veo Como un recuerdo hermoso Digo Que bueno que duran mucho Que bueno que duran mucho Coño Soy bueno en esta vaina Que bueno Yo soy duro Pero a mí no me jodan Con esa mierda más Y ahí hago vainas Sus amigos Después hago todo el función Los soldados Era 50 gente Y loco Fue como Cuando Como se dice En inglés como que My call Tú sabes Y yo dije Yo le voy a dar Tan duro esta vaina Tan duro Que A mí ya no me para nadie Porque Fueron 32 años Para mí Viviendo la vida Que no me tocaba Sin O sea Tomando decisiones Según lo que en la vida Me pasaba Cuando llega el stand up Y yo puedo decir Lo que yo quiero En esa tarima Ese carajito Que hizo lo de los exámenes Volvió a resurgir Y así como se oye de estúpido Yo comencé a caerme bien Loco Yo me caía mal Después yo comencé Como a caerme bien Y yo dije Ey Jebra Tú eres heavy De nuevo Tú sabes Que yo recuerdo Que cuando Acabamos ese show De Jebra y sus amigos Tú sacaste el celular Saludos Y mencionaste a todos los colegios Por haber Y su maldita madre Todito Luxmund No Todos los colegios Redítalo si tú quieres No Todos esos colegios Los mandé a la mierda No Yo estaba en un trance ahí De De Porque era como un resentimiento Muy grande De que yo sabía que yo Si yo hubiera sabido Que yo era bueno Y alguien me dice Tú eres bueno en esto Tal vez no tienen la culpa Tal vez ellos no sabían Que el stand up existía O la escritura Pero en un examen de Aptitud ¿Qué le dicen? Sí Nunca te sale escritor Nunca te sale cineasta No te sale guionista No te sale nada de eso Te sale contador Loco A mí me salió Di que periodista fue Diablo Di que te gusta escribir Por periódico Y yo Y todos los amigos míos Administradores Todos los amigos míos Doctores Todos los amigos míos Ingenieros Y el examen mío Di que Yo creo que dio este rol Y de todo Porque que lo mío No estaba ahí Entonces tú te comienes A asustar A esa edad Tú decías Pues yo no sirvo para nada Y si tú no sirves para nada Y todos tus amigos No sirven para nada Es heavy Tú eres el único Que no sirve para nada En la vaina entera Y tú eres el que mejor Caí del curso Tú eres el que siempre Ha sido cool Y ahora tú eres el loser Tú estás cayendo Un estereotipo Que sale hasta en películas Yo pude ver Cómo terminaba mi vida Un idiota O me arreglaba Me buscaba una noviocita Tenía una familia Y Me ha dado Aprendí a jugar golf O boliche ¿Te entiendes? Pero Por suerte No Por suerte Mi papá Que ahí se muere Y Dije No, no, no Ay no Yo prefiero Vivir en la calle Que viví esa vida Que yo tanto critico Entonces ahora cada vez que subo a un escenario Critico ese estilo de vida De ahí sale mi material De ahí sale toda mi opinión La gente me paga por hacer eso Y yo no De verdad Tú me puedes poner a mí Cualquier cosa En el mundo entero Y yo no Nada No hay nada Que la campe Solo polvo que yo he barajado Por un Por cinco minutos En un open mic ¿Cuánto? Yo ni sé Tal vez ni uno Tal vez era bulto todo Pero tomé la decisión ahí De si me voy a Yolín No les recomiendo hacer esto A nadie Al menos que Otra cosa sea peor Eso es lo que yo digo Si Si el camino atrás Es peor Como era el mío Yo agarré Y renuncié Y todavía sigo así A no tener una relación Yo renuncié a casarme Yo renuncié a tener hijos A tener una relación Con una novia Todo eso Que me produjera Cualquier tipo de distracción Ah yo sé Comediante Y viví de eso Lo renuncié A todo Sin un colchón Y nada Bye A la mierda Y eso me impulsó Y ahora estamos aquí Viviendo de esta vaina Y ahora se ha vuelto Un maldito trabajo Pero me repito Hacen al alma Tú eres un caso Tú eres el caso De un tipo Que estaba de pototo Si Todavía lo estoy Hasta que Yo lo voy a mantener así Porque Me gusta Yo lo voy a mantener así Yo tengo como 14 proyectos ahí Y lo voy a hacer todo Y lo voy a hacer todo Porque encontré Lo que me gusta Y lo que no me gusta No lo vuelvo a hacer Pero dentro del stand up Ya Eso es lo que yo voy a hacer Entonces eso te quita un peso De que ¿Qué yo voy a hacer? Ya No ya Eso es lo que tú vas a hacer Mira te voy a decir Una vaina loca El stand up Me puso a mí a hacer ejercicio Y a comer mejor El stand up Me puso a mí a beber menos Porque a mí no me gusta Por una vaina que pasó Que me saqué el culo en tarima No vuelvo a subir borracho A una tarima Y no Los shows me bebo Dos o tres cervezas Y después bebo Pero los días antes del show No se bebe en el trabajo No bebe en la tarima Eso es el trabajo No escribo borracho No hago chistes Allá arriba de chistes borrachos Porque la mayoría son una mierda Y comencé a hacer ejercicio Simplemente para yo poder tener 70, 80 años Y poder seguir subiéndome A una tarima A una tarima O donde sea Y Ese fue Hay gente que lo hace Por otra cosa Hay gente que se llena Con otra vaina Yo Esto es lo primero Y Yo tengo pensado En el 2024 Tenía lo segundo Pero lo primero Comedia stand up Y no hay Una prioridad Paga el alquiler De mi casa Tal vez sea el otro Pero si no lo pago Y termino en la calle Yo no voy a dejar De ir al comedy ¿Entiendes? O a donde sea Que me den un micrófono Ni escribir Tú vayas con un bajo a mono Como un indigente Pero Yo voy caminando Todos los días El comedy Cada vez que voy Yo vivo un poco más lejos Ahora 19 minutos caminando 18 minutos Si está lloviendo Voy bastante más rápido Pero yo voy Y si me va mal Yo fui una loquera Yo me castigué Muchísimo también Cuando me iba mal Y yo sé que hice Algo malo A todo nos pasa Me iba caminando Desde En ese tiempo Desde Acrópolis Hasta el Parque de la Luce Que es por donde yo vivo Loco yo llegué Llorando mucho A mi casa Loco Uno es Uno Cuando me va Cuando me va En este oficio Uno es su Su principal hater Si Y yo me encojo No también Hasta cuando me va mal Digo cuando me va bien Por el estándar Creo Cuando hago un chiste Que yo sé que era Un chiste fácil Que yo sé que Eso siempre da risa Y no tomé ningún riesgo Y me tiré un poquito El público en contra Y lo recuperé Ya que uno no tiene Una experiencia Al principio Tú lo que quieres Da risa Si lo que tú Lo que quieres da risa Entonces ahora Tú quieres Tú busca Superarte Yo me estoy Super Exactamente Yo le puedo sacar risa A esto Le da un A un vaina A un público adverso Que se yo Por ejemplo Yo no Yo no he podido O sea yo Esa vez recuperamos Pero hay situaciones En las que todavía Yo no salgo Eso está bien Por ejemplo Yo no salgo De Del punto Del comedy En donde ya pasaron Como siete comediantes Y yo soy como el ocho Y ya está todo el mundo Recogiendo y pagando Bueno Mira De ahí Dime un comediante De este país entero Del cual Se recupera de ahí Carlos fucking Carlos fucking Sánchez Carlos Sánchez Se recupera de ahí Porque la gente Vaya a ver Carlos Sánchez Sin tener que pagar 1500 pesos Si Nadie se va a voltear Y a devolverse Porque Mierda Voy a ver Carlos Sánchez Por el super material Introspectivo Que él me va a dar Y no estoy hablando Mal de Carlos ¿Tú entiendes? Mejor comediante Con más trayectora Aquí Pero cuando yo pienso Y tal vez Esto sea un narcisismo Loquísimo Yo pienso en mi En comedia No pasa ahora Pero yo quisiera A mí me gusta Por ejemplo Yo lo he vivido Como tres veces No Yo lo he vivido Más de tres veces De que yo estoy atrás Y dicen Ahora viene Llabra Ahora viene Llabra Que no sé qué Y yo oigo El público Decir Atiéndete tigre Atiende lo que dice Tigre O dicen Este cielo O sea Como murmurando Entre ellos Cuando yo oigo El Mierda Ese cielo ¿Tú sabes Lo que yo hacía En Acrópolis? Yo terminaba Mi sed Yo me iba Para el baño Y me sentaba En el inodoro No a cagar A nada A esperar Que saliera la gente A ver qué decía Del show Que estaba pasando Adentro Yo me quedaba Ahí oyendo Oyendo Sentaba Y me bajaba Los pantalones Como un imbécil Y esperando que llegara gente Al baño A ver qué opinaba A ver qué estaba diciendo A ver qué le gustó O qué no Oí un par de vainas Que me dijeron Mierda Maldita sea Pero Cuando yo Luego cojo la comedia Yo quiero O sea Quisiera Que la gente Así se voltee No estoy ahí Yo creo que voy a llegar ahí Cuando tenga unos 12 A 15 años de comedia Tengo 3 ahora Donde la gente dice Espérate Este tipo hay que oírlo ¿Tú entiendes? Tú sabes man Que Volviendo al tema Que ustedes estaban hablando Que uno usualmente Es su principal detractor Esa es la maldición De quien crea Del creador Y por ejemplo Me llamó mucho la atención Eso de que No hay edad Para tú reinventarte Y buscar Lo que a ti realmente te gusta Que no hay edad límite Para tú hacerlo No No hay edad límite No Porque por ejemplo Yo soy abogado Y yo nunca he ejercido el derecho Y yo acabo de hacer Yo acabo de hacer Mi primera película Que sale ahora el 23 ¿Tú entiendes? Mierda mera Para que tú veas Nosotros hicimos un documental De la temporada del Licei Y el trailer lo pasan Ya tú saben El Jumbo Tron En el estadio Lleno Y yo tenía una maldita ilusión De que mierda Cuando ese El otro día lo pusieron En un Licei Águila Cuando yo vea eso Yo creo que a mí Se me va a caer el corazón Yo lo que me puse fue a criticar Lo que yo estaba viendo En la pantalla Dí que mierda Pero yo pude haber hecho esto Pude haber hecho lo otro ¿El primero tuyo? Es mi primera película Excelente actitud diría yo Si yo me hubiera quedado complacido Con la primera vez que yo subí Y dije risa Y digo Ah pues ya O sea yo hice el pues ya Pero la tercera vez que subí Yo dije Y hasta ahora tengo Puedo ver O sea te estoy hablando Como un mojón Dí que de mi punto de vista Puedo ver para atrás Y decir Estos son buenos Este chiste es bueno Este show Yo tengo show Que no necesariamente subo yo Este show está increíble Este show fue una mierda Ese show que nosotros hicimos De Jabri y sus amigos Eso fue una basura Para la gente le gustó Esa vaina gustó ¿Tú sabes cuánto tiempo De experiencia yo tenía? Loco Fue como en qué? Como seis meses Como seis meses De comedia vieja Y yo estoy claro Que a los seis meses Tú lo que eres mierda Y el tipo se inventó Un show Y yo dije Pues este tipo tiene grano Sí Dos es que no había de otro Es lo que te digo Son riesgos que yo estaba Dispuesto a matarme Anótame Y tú me saltas Con que se llenó Y que se llenó De nuevo Que vamos a hacerlo de nuevo Sí Que quien se quede Que da que está lleno Y ahí yo dije Pero ven Acá yo tengo 15 minutos más Vale Déjame decirte Si tú me dices a mí ¿Tú quieres ver la grabación De eso? No Hoy yo la puedo ver No Hoy Hace un año atrás Yo no quiero ver eso No, no Eso fue un Eso tuvo que ser un disparate Porque ahora yo sé Mira yo veo chiste Que ya hace un año para atrás Yo decía Pero si yo soy la mierda Y ahora Yo puedo decir Mira aquí Hay algo bueno Ahí está la vaina Pero yo estoy claro Que en 3 años más Yo voy a mirar ahora Y voy a decir Esta maldita mierda Pero Eso me gusta Porque nada más Que tú estás mejorando Tú estás pushing forward Y no hay otra cosa Tú nunca vas a ser Peor que tu primer año En Comedia Tú siempre vas a mejorar Y esa idea me gustó Porque es algo donde yo me Tengo Que si yo quiero saborear Completamente Yo me aburro fácil Si yo quiero saborear completamente Los frutos de esta carrera Voy a tener que quedarme 20 años Claro Pero eso me queda como Ok Vamos a hacer 20 años De levantarme sin alarma Tú entiendes Y poder beber después de los shows Y ver muchísimas mujeres Riendose ahí Y los tigres diciendo Mira mi mujer casi me bota Por lo que tú dijiste Y gente parándote Diciendo Yo no puedo oír chiste de esa vaina Porque a mí me pasó eso Cuando yo era chiquito Si a ti te gusta eso Que es lo que siempre me ha gustado De chiquito Ve a la gente reaccionar Cuando yo hago cosas Entonces Es una forma Como Te digo No lo cambio No hay No hay nada Yo estoy escribiendo series ahora Estoy escribiendo shows Estoy escribiendo películas Voy para teatro A escribirte esa vaina Y me está costando Pero El stand-up está ahí Y el stand-up Yo me estoy volviendo Yo tengo como 6 días Que no hago stand-up Y ya tú estás Con un maldito síndrome de abstinencia Maldito vicioso Me estoy volviendo loco Estoy Oye Me voy a dar para el trago ahorita Y voy a agarrar para la gente En la calle Y párense ahí Loco Mi mejor amiga Cumpleaños hoy Y tú me dijiste Que tú quieres ir a grabar podcast Y yo sí No importa Sí Necesito contacto Tú sabes lo mal que yo me siento No, no Necesito contacto No, tú sabes lo bien que yo me siento Yo necesitaba contacto Con Comedia Con comediantes Tengo muchos que no los veo Tengo muchos que no promovir Muchos no Hacen como una semana Pero tengo muchos que no Promuevo un show Que no hago un flyer Que es lo que a mí me gusta Hacer todo eso Tú sabes que este año yo me di cuenta de una cosa Que yo sí no estoy dispuesto a todo Y de que ser musulmán Eso no te va a dejar nada No, no, no Yo de esa vaina Que la cerveza Y el puerco demasiado No, yo de esa vaina En el 2022 Bueno, a veces A veces uno toma buena decisión No, no, no No, yo fui feliz Durante Durante la gente De los bombistas Mientras yo estuve con Los bombistas Fue heavy No comí chicharrón Ni bebí romo Ni nada Tan bueno que el chicharrón Y la cerveza Junda Yo fui un dominicano Que voluntariamente Renunció a la cerveza Si es algo que a mí me deja De hacer esta endopecia A mí me suspenden el alcohol Y el chicharrón Ahí lo negocio Ahí Si ahora que tú lo dices Y es fácil Entonces yo me di cuenta En el 2023 Que yo Me pujé a todo Loco O sea Yo me pujé En el 2022 Yo me pujé Sí, yo vi toda la vaina tuya Tú estabas subiendo y matando En el 2023 Loco Yo me llevé Yo conocí mi límite ¿Cuál es tu límite? Loco El ritmo de trabajo Que yo estaba llevando En el 2023 El ritmo de trabajo Que yo estaba llevando Loco Se quemaste heavy Yo no pasé de 16 episodios Del podcast Yo dije Güey Yo dije Tane No Y completó los 16 Porque lo forzamos a hacer 4 más Porque eran 12 ¿Y qué es lo que se te hace difícil? A ver si te ayudaron Loco Uno O sea No solo llevo el podcast Crea contenido Y hace standope A mí me gusta hacer las 3 cosas O sea Claro ¿Tú tienes trabajo? Antes Claro Ya Todavía Déjalo No Antes No porque Hay algo más Que te está quitando tiempo Porque Hace podcast Grabar una hora Y hace chistecitos 15 minutos en un sitio ¿Algo más tú estás haciendo? No Esto lleva más tiempo Claro Yo te digo de mi experiencia Pero Sal del otro trabajo Porque tú veas Cuántos episodios diarios Tú vas a estar haciendo Te quiero decir Que con todo lo que Con todo lo que me perdí Con todo el tiempo Por todo el tiempo Que le dediqué al standope Por todo el tiempo Que le dediqué a la investigación Por todo el tiempo Que le dediqué a crear contenido Ajá O sea yo me perdí De saco de mierda ¿Cómo qué? Loco Piénsalo bien Piensa hasta qué punto Tú estás pensando Que esto es lo que tú De verdad deberías estar pensando O dime de verdad Que tú te perdiste Un par de cenitas Mierda familiar Y para estar pidiendo De cuándo tú vas a tener un hijo Cuándo tú vas a tener una novia Que si ella está embarazada Que si tú te pajeas todavía Que si tú no preñas Ajá Que si tú preñas Que no preñas Eso fue lo que ¿Qué más te te perdiste? Dime Coño ¿Tú estás frustrado Cual tío tuyo? ¿Qué más tú te perdiste? Dime ¿Se puede decir El chiste del tío tuyo? Claro Claro O no lo hacemos El chiste del tío tuyo Hácelo aquí Bueno no 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 Tú no lo vas a entregar ya Tú no lo vas a entregar todavía Para decirle a la gente Miren vayamos a este tigre Que él va a hacer el chiste del tío Loco Tú dices lo que tú quieras Yo tengo como 500 chistes más ahí El chiste del tío Yo creo que de Basado en mentiras reales Bueno Basado en mentiras reales Fue mi primera hora Yo creo que se puede decir Que los tíos nada más te preguntan Loco Tú viste el closer mío De este año Amo el semen No soy gay Sí Loco es uno de los mejores chistes Que yo he oído en este país Yo cuando lo oí Dije Pero ¿y esta belleza Que yo he escrito aquí? Loco yo me estaba Y dije Este tipo está loco Loco tú estás fumado Y todo eso he escrito Sobrio Sobrio mi cabeza está más loca Que cuando No Pero Volviendo al tema Yo me di cuenta Yo dije La semilla Yo tengo que bajarle un do ¿A qué? Mal estando Va A crear A esta mierda Tomaste unas vacaciones Dos semanas Bueno Eso fue lo que hice Tú hiciste esa mierda Yo me acuerdo que tú te quitaste Por par de Como un diciembre El año pasado Algo así Y entonces Yo se me ocurrió Y al comedy de civil Oye No sean mierda Y no vaya para tú ahora Que estás pegado tú Con el podcast Se me ocurrió Oye mira ¿Qué número que es este ahora? Este es el 17 El número 17 No, no, no Primero Segunda temporada Primero Líder, espérese ¿El top qué? ¿Qué te deshago? A mí me sale tu top En los podcasts dominicanos Bueno, mira Después del libro de Duarte Llegamos al top 3 Oye esa maldita vaina Y ahora tú vas a decir ¿Qué? Mire, buen pussy Agárrese los granos Y siga Y mantenga esa línea O quítese el colchón Para que tú veas que no hay Es lo que te digo No, frene Tú estás loco Te deshago el diablo Yo tengo cuarto postado contigo Oh, pero ven acá Mira, cuando tú sacaste esta vaina Yo me puse más contento Que el diablo Yo dije Por fin Alguien que vale la pena Venlo, loco Ven La creta, loco Pero tú tiras un podcast Yo no oigo esa mierda Y fue Fue Como que El charteo Más pendejo De la bolita del mundo Porque lo que aquí se estaba buscando Era como él dijo Él, escribirme no y habla más Pero que era una vaina Que si lo veían La mamá de él La mía Y la tía No le importaba Y mira la vaina Sí, eso Hermano Taba Una falta Una pela Lo que hay que dar de ti Está bien Está bien Tú no puedes bajarle Menos ahora A perder momentum Solo que un momentum Sí, yo solo que el momentum El que tú tienes ahora mismo Él hizo un deschapelfo Sí Pero siendo usted de jagua No es lo mismo usted de jagua Usted no es deschapelo Yo líder No, venga Bájale ahora Si tú necesitas Agarra un fin de semana Date un maldito humo Y duerme por dos días No, pero precisamente Levántate y arranca de nuevo Cuando yo me cogí el El hiato El hiato Tú estabas bebiendo Cuando tú cogiste el hiato Sí, yo estaba bebiendo Tú no estabas bebiendo Si hubiese estado bebiendo Hubiese estado más chilling Te de jagua Te estoy diciendo Acuérdate que Acuérdate que un día Nos juntamos aquí Que estábamos bebiendo Que estaba la plataforma casi entera Y tú te diste dos tragos Y te tuviste al poner malo Porque tenía pilas sin beber Mira, te de jagua No puede dejar de beber No, yo no estaba malo Yo estaba en Rulay Porque yo le di ese trago Sin comer Ustedes llegaron con vaina de Wendy Y no me trajeron Ah, pero tú no dijiste nada tampoco Coño, pero Tú quieres comer Claro que yo quiero comer Te de jagua No puede dejar de beber romo Y no puede dejar de comer Yo me di un jugo Porque si no Te va a aburrir Esto no es para gente normal Sí, me lo han dicho Esto no es para gente normal Yo no soy normal Y para normal está tú Así que meta en mano Maldito anormal Vengan acá Tú sabes que tú te quitas, loco Hay un par de gente Que se va a poner muy triste Loco Loco, pero vengan acá Loco, tú sabes cuánto Disparate de podcast hay Como la que estaban aquí ahorita Es jodiendo Nunca he salido Nunca he salido No importa Yo porque no me puedo ir Sin tirarle a alguien Pero tú sabes cuánta gente Hablando disparate hay Tú sabes que Sin sustancia Líder Si jamí Que habla como un enorme Si, 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 si O no Si jamí Si jamí No No Está matando Como un animal aquí No Y cualquier cosa Mi nombre es Elías Serruyes Responsablemente Yo soy Elías Serruyes Y apruebo este mensaje Nos vemos Nos vemos la próxima semana Tú estás loco